Bienvenidos gente a este nuevo video, como están todos? Amigos hoy estamos jugando Plants vs Zombies Chino otra vez Esta vez fíjense que no hubo tantas cosas tan extravagantes pero estamos jugando niveles de la historia Como siempre recordarles que mucha de la gente que esta viendo estos videos no esta suscrita al canal Así que si quieres apoyarme muchísimo, un sub y un like o un comentario, apoya mucho el canal Pero bueno, creo que eso es todo, te dejo con el video Bueno gente, estamos en el Plants vs Zombies 2 Chino otra vez por acá Y no se que sorpresas tengamos hoy, creo que vamos a agarrar nuestros cofrecitos de todos los días Que son estos 3 que tenemos por acá Y vamos a agarrar este, que creo que nos da una semilla nada más, normalmente Y nos dio una semilla de lanza maíz, ok, increíblemente tacaños Vamos a agarrar la moradita, que la moradita creo que también te da una semilla pero de una planta más pro Y me dio semilla de virasol, ok, bastante bien Y ya tenemos el cofre grande por último que este, no me acuerdo que da, pero creo que da mejores cosas, ¿no? Me dio 2 de un custom, ya está, vamos a ver, esto también vamos a agarrar la planta de hoy Que creo que es Apisona Flor, si no me equivoco es Apisona Flor la planta del quiz de hoy Así que vamos a ver No, es Planta Carnívora y mañana toca Apisona Flor Bueno, no mañana, cuando vayamos a jugar ese juego Oh my god, último, no, este no es, este es Y ya está, tenemos 50 mil monedas, 10 de Planta Carnívora y una moneda de oro Que no sé para qué sirve, tengo 4 ya, no sé ni para qué sirven esas monedas de oro Y ya tenemos, les digo entonces, si vamos por acá, tenemos a la Planta Carnívora Bastante god, Planta del PBZ1 El cual vuelve en este juego de PBZ2 Y ya está Vamos a seguir con el mundo normal Nivel 7, desbloqueamos Bueno, ya tenemos a Pincho Roca, como que nos da algo de Pincho Roca, no sé qué sea Nos quitamos a un god y nos ponemos a Kak God Ahí está, perfecto, Kak God Ahora sí, vamos a jugar Tenemos, les digo, ala guisante primitivo Digo, al girasol primitivo, gracias a Dios Gracias a la mismísima y épica cosa de la escuela esa que nos da plantas Vamos a ir poniendo nuestros girasoles como siempre Como siempre lo hacemos También vamos a poner nuestro Papapum Primitiva de una vez Y pumba, ahí está, Papapum Primitiva Let's go Vamos a seguir poniendo nuestros girasoles Ahí hice un misclick Lo puse atrás, pero mira Sirve que va simétrico porque aquí ya va siguiendo este patrón así, ¿no? Y aquí pondré plantas otras Mira, fue un misclick interesante Justo en el medio, así que tampoco fue tan peor Listo, ya puedo ir poniendo de una vez los lanzaguisantes Mi lanzarepetidora guisante Como ya saben que esta es una repetidora Porque tiene la coronita Siempre digo lo mismo, aunque ya lo saben, ¿verdad? Pero bueno, me gusta repetirlo porque la neta es épico Es que ni siquiera es una repetidora Es que lanza como siete guisantes Es una vaina esa cosa Yo creo que con esto estamos bien O pondremos más Mira, vamos a poner esto aquí, así Vamos a hacer aquí un arte abstracto, amigos Vamos a hacer un arte abstracto aquí con las plantas Es una decoración increíble con un... Es un arte así extravagante Vamos a poner aquí nuestra planta carnivogod Y vamos a poner aquí un pinchorroca Para que mientras va la carnívora Se vayan pinchando ahí los jovenazos ¿Por qué la pinchorroca se pone gris? ¿A veces vieron eso? ¿Es alguna habilidad o algo por el estilo? Aquí viene otra vez el barril Que nos va a asesinar Voy a poner aquí nutrientes más Ay, quería poner nutrientes para que... Pues para que no... No, 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 no No llegada el hombre barril Pero bueno, ¿ya qué? Ya tenemos full carnívoras También vamos a poner los picos Que les digo que por alguna razón se ponen grises Se ve muy extraño eso Y ya está, ahí está nuestra defensa Creo que bastante épica Pues llegamos poniendo pinchorrocas, ¿no? Yo me acuerdo que en el Plumber Zombies 1 Algo que me encantaba hacer Era poner un montón de pinchorrocas O sea, pinchorrocas en todos lados Todo el piso lleno de pinchorrocas A ver cómo le hacen zombies para pasar Bueno, ya casi ganamos Podríamos poner nutrientes aquí Nutrientes acá Y nutrientes acá Con esa mega guisantrelladora bebé Y ganamos, ahora sí Opa, tenemos mapita Estos mapas me acuerdo Cuando las primeras veces que me pasé el Plumber Zombies Pero no hace nada, ¿no? O se hacen algo estos mapas Además es como una decoración de la historia, ¿no? Ok, tenemos nivel oscuro Nivel difícil A ver si es cierto, señoras Sí, señores Ya se me crashó Ok, gente Después de ese crash Vamos a jugar el nivel difícil Nivel de Calavera Yo me acuerdo que en los niveles difíciles En el Prime Z2 eran difíciles Pero bueno, estamos en el primer mundo Como siempre digo Viene Edgar a hablarnos en japonés Chino No sé qué estarán diciendo Pero bueno Algo ahí de que va a estar muy difícil Supongo, ¿no? Me acuerdo que niveles muy difíciles Había uno en edad oscura O sea, ¿cómo se llama? Edad medieval Bueno, esas cosas oscuras Y otro en gran ola Que eran de calavera Que neta eran imposibles Casi, casi de pasarlos Eran muy difíciles Pero bueno, vienen zombies Tenemos boquita de dragón Nada mal Nada mal No sé qué plantas me voy a nadar Así que voy a ir ahorrando Bueno, voy a poner la boquita por acá Yo creo que voy a andar haciendo bien Voy a poner la boquita Aquí La voy a poner aquí ¿Por qué no? ¿Por qué no, chavales? La pongo ahí Tenemos al pincho roca Tenemos una papapum Tengo una papa Así que podría poner la papa por aquí Para que se haga el combo nuclear ese Ya saben, el combo nuclear de pincho roca más papa Épico Épicamente épico Más boquitas Hubiera puesto una boquita aquí y una boquita acá Pero bueno, ya saben que yo me equivoco siempre Tengo papapum Tengo más pincho rocas Y creo que vamos bastante bien Tengo más de estos Voy a poner estos acá Porque aquí estamos desprotegidos Entonces, pues bueno Para tener más o menos algún tipo de protección Por si llega alguien volador por acá O cualquier cosa Aquí no sé si lo van a matar a este volador Me lo van a comer Me lo van a comer ¿Pueden cometer esta patata? No, no Voy a poner la patata si lo mataron Pero igual yo creo que esa boquita ya está casi muerta Ya tenemos tres boquitas Ya abarcan todo el mapa bastante bien También me gustaría tener full más lanzamaíz Pues para tener una línea así de lanzamaíces Uh, ya tenemos casi línea también de boquitas La boquita es bastante buena Así que tengo fe también ahí Voy a poner esto por acá Voy a poner el nutriente a lanzamaíz Para que frene un poquito a los zombiruchos Y también los mate Vamos a seguir poniendo más pinchos de rocas por acá Eh, ocupo poner una papa acá abajo Creo que es esencial esa papa Ya ocupo una papa Voy a poner la papa acá, eh Lo necesito, amigos Lo necesito esa papa No, no me gusta verlo ahí sin papa Eh, más lanzamaíz Porque aquí van a valer queso Y lanzamaíz literalmente le da maíces a todos los zombies Y eso es muy épico Así que bastante bien Aquí también estoy viendo que tenemos bastantes problemillas Podríamos poner este nutriente Ahorita que lleguen más zombies Ya está Lo ponemos ahí Y quemaría a bastantes zombies Vamos a poner este pincho de roca también por acá abajo Para que detenga un poco los zombies Le podría poner otra vez esto por acá Para que haga de las suyas Ya tengo la papa ahora sí Así que bastante bien Ya se van a detener ahí con la papa También el nutriente de la boquita de dragón Mató allá al otro zombistín gigante que estaba por ahí Acá también tengo más Vamos a poner nutriente de boquita de dragón Les digo que está épico ese nutriente Se mata a todos los zombies que estaban por acá Simplemente está bastante roto ese nutriente No, no, me imagino La boquita de dragón con gorro Qué tipo de nutriente mejorado podría ser Ya que el nutriente es bastante bueno Voy a poner esto por aquí Para que mínimo esté protegiendo un poco Que se la vayan comiendo por mientras Esa papa boom Y si quiere ese pues que explote, ¿no? Cómo no Vamos a poner esto aquí Para que se caiga el zombidito ahí al agua Y qué más nos queda Nos falta un poquito más de plantas Y ya se murió Perfecto, amigos Perfecto Y se cayó ese zombidito ahí Ganamos el nivel difícil Bastante sencillo Nivel 9 Vamos a ver qué pasa Vamos a ponernos a nuestra Headseeker Para hacer este nivel rapidísimo Y a ver qué rollo A ver qué rollo Nos quitamos a la carnívora Bastante buena planta Bastante planta interesante Pero pues bueno La carnívora está tranquilona La verdad La planta que sigue un supero Que está rotísima Es el cactus El cactus Está muy roto en este juego De hecho ya podría poner La papa boom ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ponemos nuestro guisante ya de una vez Y me falta un girasol más Para poner otro girasol Digo un sol más Para poner otro girasol No, otra vez lo puse mal Y esta vez sí lo puse re mal, gente O pudiéramos poner doble girasol Nah, vamos a quitar este ¡Oh, sí, güey! Se quería matar a mi girasol A casa Pues no lo dejé matarlo Le quité su presa literal Vamos a poner un nutriente aquí Nomás para hacerla de cuento Porque ya saben que no ocupamos Este nutriente Está increíblemente rota Voy a poner también cactus aquí Para que la haga de pinchorrocan Primera oleada hecha Vamos a seguir poniendo Más cactusitos Para poner una Una fila de cactusitos Claro que sí Así somos nosotros De pilliní De pillines De pillines También quiero poner un poquito Más de guisantes Ahí está Ya puse otro guisante Por acá Pumba A ver si hacemos la doble La doble fila de guisantes Y no, hombre, hermanas O estaríamos ahí Al 100% de fuertes Ok, doble fila de guisantes Y una de cactus Que venga la última oleada Hacemos esto Y GG Ese cactus con su nutriente Está maldita Se ha roto, amigos Y no hemos ganado aún ¿Quién falta? ¿Quién falta aquí, eh? Aquí está el condenado Ya lo vimos Ya se va a morir ahorita A su máquina Le dieron con todo Ah, viene otro ¿Por qué hay zombies allá atrás? What? Ahora sí ganamos ya ¡Eh! Me dieron planta nueva Me dieron al frijuelle No sabía que me dieron al frijuelle No me di cuenta Ahí está Tenemos a frijuelle No me había dado cuenta, eh Bien Y ya es la última planta Que nos dan, ¿verdad? Zip Es la última planta Que nos dan En estos 25 niveles Vamos a jugar Último nivel De plantas versus zombies De hoy Dos chino Último nivelcito Con frijuelle Increíblemente poderosa planta Una de las plantas más rotas En todo el universo De plantas versus zombies De hecho me lo dieron God Aquí no hay problema Que venga zombie Porque está frijuelle Al rescate Pumba Opa Lo mandó al agua Pensé que lo iba a mandar para atrás A su casa A casa, boludín Eso te pasa Por andar ahí Metiéndote con el frijuelle También hay frijuelle Es de los tuyos No, frijuelle Vesto planta ever Vesto planta ever Rota Rota esa planta Oh, ocupo otro frijuelle acá abajo Ocupo otro frijuelle acá abajo No, no tengo para frijuelle Ni modo Pumba A tu casa No tengo para más frijuelle Se carga re lento Es que tenían que nerfear al frijuelle Pero olviden de la saga Si no nerfeaban al frijuelle Pues bueno Obviamente estaríamos perdidos No, el juego estaría desbalanceado Ok, ya tenemos full guisantes Otra vez Como siempre es de costumbre Vamos a poner cactusito por acá otra vez No, de siempre Jovenazos No, de siempre Vamos a poner todos los cactusitos Le ponemos nutriente Pumba Ya está O podrían poner nutriente y frijuelle A la próxima le pongo nutriente y frijuelle A la próxima le pongo nutriente y frijuelle Viene ahora sí el ¿Cómo se llama? El cañón El cañón Y me acuerdo que cuando yo En el anime que jugué a primary zombies Amaba con todas mis almas Al cocañón Ahorita que lo vi que es fuerte Contra este cañón Yo amaba al cocañón Lo amaba Me acuerdo que cuando salió esa planta Dije Buah, qué planta tan más interesante Un cañón en primary zombies Porque nunca había visto algo tan así Bueno, hubiéramos visto el mazorcañón En primary zombies 1 Y ya era gode Entonces ver un cañón en primary zombies 2 Era como wow Cuando el cactus está abajo El nutriente lo hace más rápido Y lanza más púas Dato interesante aquí Ya casi ganamos Ahí lo va a hacer la amiga Aquí está entralladora Y ganamos Ganamos este nivel de plantas Creo que nivel 10 O nivel 9 Si no me equivoco No dio nada nuevo Y eso quiere decir Que ya desbloqueamos La mayoría de cosas Que primary zombies Quería que desbloqueáramos Porque casi siempre Nos estaban dando más de eso Igual nos faltan un poquito más Estoy seguro Ya casi desbloqueamos todo Hoy ¡Gracias!